¿Qué tal? Bienvenidos, pues el día de hoy les traigo esta hermosa idea para que ustedes puedan reutilizar las botellas. Ustedes saben que estamos al tope de contaminación. Entonces se me ocurrió poder reutilizar algunas botellas que nosotros ya no necesitamos y que probablemente pues se van a la basura. Y después pues caen en muchos lugares, entonces mejor pues vamos a reutilizarlas y hacer creaciones súper bonitas como esta. Y que nos van a ir ayudando como por ejemplo este es un contenedor de lapiceros y la verdad está súper padre. Y también se puede hacer una maceta si tú lo deseas. Así que bueno vamos a ver este paso a paso es súper rápido. Yo aquí tengo un bote de sustituto de crema. Y puede ser cualquier bote, lo importante es que sea de colores claritos. Yo aquí tengo un cuchillo de sierrita y vamos a empezar a cortarlo. Solamente este lo ocupamos para abrir un poco. Ya después nos vamos a traer unas tijeras, mis tijeras son filosas y son gruesas. Y vamos a cortarlo todo del parejo. No importa que nos vayamos un poquito chuecos, esta no va a ser la vista final. Ahorita les voy a decir cómo es lo que vamos a cortarle sus orejitas. Ya que lo tenemos así cortado por completo, le vamos a quitar el plástico que tiene aquí. Ojo, si tú eres un niño y quieres intentarlo, tienes que pedirle ayuda a un adulto. Que lo corte y ya tú lo coloreas. Bueno, ya aquí vamos a empezar a cortar unas líneas que serían pues las orejas. Después de aquí tenemos que irlo cortando recto, lo más posible. De esta forma pues ya no nos van a quedar piquitos. Ya cuando lleguemos aquí al extremo de la otra oreja pues tenemos que cortar así. A lo mejor se les haga un poco difícil, pero con cuidado y con un poco de paciencia nos queda. Ya que lo tenemos así, vean, no importa que las orejas no queden igual. No importa, el chiste que se vea súper bonito. Vamos a hacerle los diseños y yo voy a empezar a hacer el marco o la silueta de la nariz en color negro. Y después me voy a traer el rojo, pero también le voy a poner aquí sus bigotes. Mientras más alocado se vean nuestros diseños, más bonito se va a ver nuestras cositas que nosotros hagamos. O ya en dado caso que ustedes hacen las macetas, se van a ver súper padres. Aquí yo le estoy dibujando unos ojitos cerrados como si estuviera dormido. Y después le voy a colorear su naricita de rojo y también le voy a colorear sus orejitas para que se vea súper bonito. Y bueno, pues ya que ustedes pueden agregar los detalles que ustedes quieran. El chiste es que se vea muy bonito con muchos detalles. Yo le agregué su boquita, le agregué dos huellitas súper bonitas, color rojo a los lados. Y en la parte de atrás le agregué su colita. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle a it arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Este yo lo voy a utilizar para mis colores o mis marcadores, mis tijeras, los ganchos, etc. Pero también puede ser una maceta si le haces agujeritos abajo, le pones la tierra y la planta que tú quieras. Déjame en comentarios si te gustó esta idea y si te gustaría que siguiéramos publicando manualidades o reciclaje también. Que la verdad le hace falta mucho que cuidemos al planeta y que mejor reutilizando los plásticos que tiramos a la basura. Y la verdad es una forma de reutilizarla muy bonita. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una excelente tarde y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós.